Pues es que no es fácil, es que es una mafia y no quieren dejar de robar. Pues nomás imagínense ahorita en la gasolina, el gas, cómo está don, en primeros auxilios de la casa, cómo están. Sí, pero ya ustedes también. Pero también la mayoría tenemos la culpa por darles el voto. No, y se dejan engañar, les entregan despensas o les compran el voto. ¿Te pagues su carro? No, ya me voy, ya nos vamos, ya nos están esperando. ¿Qué rumbo llevan para...? Aquí a la plaza, vamos a tener una reunión ahí. ¿Cuál es? Ayer estuvimos. Ayer estuvimos. Mire, como dice, y fíjense, nadie nos avisa. Ahí estuvimos en la tarde. Una mafia grandísima, don, una mafia grandísima, mire. Yo estoy vendiendo ahorita aquí jugos, aquí tengo un puestecito aquí, ahí estamos. Pero crean que... Jodido, todo. Todo, la patada, no estoy de acuerdo con los impuestos. Están cobrando, don. Sobre la renta, sobre muchas cosas. Se está yendo por las nubes. Si tienes una casa de dos pisos, ¿cuánto, madre? Me costó hacerla. Pero tienes que pagar conforme el edificio tengas. Ni a poco me dieron para construir. O sea, eso está. Y lógico, don. Pero hay que luchar, pero ya, ya no se dejen engañar, ni por el PRI, ni por el PAN, ¿sí? O sea, es la misma mafia. Y no vendan su voto, aunque les lleven la chingada, que se queden sin los 500 pesos o mil pesos. O la cabrona despensa, el frijol con gorgojo. Ya la chingada, todo eso. Aquí vinieron por las pinches despensas, que vinieron por los 500... Yo no me quitaron mis hijos estudiando y nos quitaron becas. Por los 500 pesos que anduvieron dando hasta pinches billetes falsos que tuvieron con problemas. No diré realmente dónde estamos. Pero ya, sí. Sí, sí, pero hay que luchar. Pero no pierdas de vista de que estamos luchando por los pobres. Y que es sincero, que no somos como estos corruptos. Así como te lo estoy diciendo. Es que lo han dicho. Échale, obrador. Échale, échale gana. Por esos sentimientos estoy luchando.